Hola, estoy muy contento porque recién hemos terminado la sesión de la Comisión de Seguridad y en primer lugar definimos un timing para legislar sobre el proyecto antiportonazo que ya está afectando a las regiones, no solamente a la metropolitana, sino que a nuestras regiones y también para generar en carabineros a través de norma un nuevo sistema de relación con los municipios y de información para prevenir el delito. Pero estoy más contento todavía porque la Comisión aprobó una propuesta mía de incorporar un proyecto de nuestra autoría que tiene que ver con la modificación del Código de Justicia Militar y también de las normas que rige la administración pública. Y esto es porque dentro del Código de Justicia Militar, en los tiempos de dictadura, se aplicaba y se aplica hasta el día de hoy el concepto del secreto en materia no solamente por control de armas o cuestiones estratégicas, sino que lo referente a la dotación de personal y a la administración financiera. La cuestión es, y todo el país ha sido testigo, dónde se produce el fraude más importante de lo que lleva corrida la reforma procesal penal. En la división de finanzas de carabinero, allí se produce porque de un billón, con B larga, billón, o sea un millón de millones de pesos y un poco más que tiene como presupuesto carabinero, más de 850 mil millones pasan por la dirección de finanzas. ¿Y cómo se produce el fraude? Porque habiendo en los últimos 15 años, 20 años en realidad, estado en aumento la dotación de carabineros de 20 mil a 30 mil a 40 mil a 50 mil a 65 mil carabineros, eso es lo que hoy día Hacienda dispone en términos de plata, carabineros en lo concreto tiene 58 mil funcionarios. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los 7 mil que faltan? Buena parte de esa plata destinada a pagar a 7 mil carabineros fue a parar en los bolsillos de altos oficiales de la misma institución que a través de la dirección de finanzas lo que hacían era depositar parte de esos dineros en cuentas particulares. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Cuando entendemos que el concepto de secreto que lo define el Código de Justicia Militar y que tiene que ver con las instituciones que dependían del Ministerio de Defensa como las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden, entendiendo de que había información que podía colocar en riesgo la seguridad del Estado tanto interior como exterior, nosotros entendemos que hoy día las policías no tienen por qué manejarse dentro de este concepto de secreto cuando son funcionarios públicos que tienen como rol cumplir con la seguridad interior del Estado en términos que, excepto inteligencia, puede ser el resto son funcionarios públicos que perfectamente pueden estar en el escenario público con plena transparencia. Me tiene muy contento que podamos empezar a legislar para modificar después de 30 años una norma que colocaba a las fuerzas de orden, carabineros y PDI en el lugar secreto, en donde no podía auditar Contraloría donde solamente podían revisar las cuentas miembros de la misma institución o sea, eran los mismos que se cuidaban sus cuentas y por lo tanto eran los mismos que hicieron los fraudes que se termine. Fin al secretismo, fin a la posibilidad de que tengan una institución que nadie la puede tocar, por lo tanto ellos hacen lo que quieran con las platas públicas se termina esa cuestión. El día de hoy hemos tomado la decisión en la Comisión de Seguridad Ciudadana de comenzar a legislar un proyecto de nuestra autoría que lo que hace es sacar a la Policía de Carabineros y la PDI y colocarlas dentro de lo que significa la administración del Estado y como funcionarios públicos, como cualquier otro funcionario público están sujetos a las revisiones de Contraloría están sujetos a las revisiones de las instituciones fiscalizadoras como son el propio Parlamento, como son otras instituciones. De tal manera que yo espero que con esto estemos aportando a la transparencia total dentro de las instituciones policiales y por cierto hacer que la policía vuelva a recuperar la credibilidad que siempre tuvo en nuestro país.